Bienvenidos a Salvador Sky. Como ya vieron en el video anterior, no hubo ganador. Así de que ahora es la revancha, porque aquí andamos buscando ganador. Entonces aquí, Neftalí va a adivinar un número del 1 al 10. Y si él no adivina el número, le vamos a dar a probar una de las cosas que están aquí. Comadre, los dos tienen que adivinar. Solo tienen dos oportunidades de número. Ahí va a ser una competencia. El que gane va a elegir qué le va a dar de probar al perdedor. O sea que al mismo tiempo, pero son dos oportunidades nada más. Vale. Este primero va. Ya eligió el número. Vale. Entonces, 1, 2, 3, ya. Diga uno usted. Sí. Vaya, adivinó, Neftalí va y elija qué le va a dar de probar a la comadre. No tiene que vendar. No. 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 Solo dele. Mostaza. Mostaza. Vaya, sílvale en la cucharita a usted, pues un poquito. No, así con el dedo. Así con el dedo, vaya pues, comadre. Se surró un bebé. Mire, como que se surró un bebé, bebé. Bácalo. Bácalo. Ya le dio asco, comadre, sin probarla. Parece. Y huele a su radita de bebé. Ay, ese es un parito. ¿Qué le va a dar a Moisés? Vaya, Neftalí, dele, dele otra vez. Va, ahora va su, su, la comadre. Va, ahora dígale, pero tienes que adivinar los dos, pero ahora va a ser ella la primera. Va, ya eligió el número. Va. El número 8. ¿Qué le va a dar a Moisés? De este, le vamos a dar. Qué buena gente. Abre la boca. Abre la boca. Abre la boca. Va, otra oportunidad, otra oportunidad. Vaya, vaya. Elija el número y haga los circulitos. El que eligió. Vaya. Vaya, del 1 al 10 siempre. Vaya. Vaya, ahora le toca a quién, al perdedor. Sí, va. Vaya, adivine usted primero, Moisés. Cuatro. ¿Cuatro? No, va a haber tocado a la comadre. El número. ¿Qué le pasa, comadre? Producción está secundiándola. Ah, no, esto ya de pacto, esto ya no funciona. No, ya está cuchillado, ¿quién me va a ir ya? Vaya, el número... Dos. El dos, no. Vaya, ahora una oportunidad, Moisés. Número cinco. Vaya, denle probar, pues. A nada, comadre. Vaya. ¿Cómo le quedas, perdió? Apriete, la apriete. ¿O no? Vaya que me estaba más siempre. Son buenos los reflejos que tiene en ese bote. Vaya, vaya. Entonces, aquí hubo empate. Ya va. ¿Ya están los dos, va? No, falta eso. Vaya, entonces ahora va a empezar la comadre. Pero ahora denle otro número más alto, quizás, del uno al quince. Ay, del pan, comadre. Todos los días pasa el pan. A la misma hora y por el mismo canal. Vaya, vaya. Ahora va la comadre, entonces, a adivinar el número. Ahorita, porque como ya no quedan números, les dije. ¿Y en qué? Ah, vaya. Ya no quedan números. No, porque... Vaya, vaya, vaya. Del uno al quince, apunte ahí el número. No escucho. Ya. Bueno. Siempre, siempre usted comienza, comadre. Usted, comadre. Yo. Dele. Y no, ya dije. El número... Trece. Sí, sí. Vaya, dele usted ahora, comadre. Vaya. Aquí ya hicimos el empate, va. Miren. Aquí, allá. ¿Ves? Y... No, con el ajo. Enseñe el ajo, enseña el ajo. Oh, oh. Y masticado, yo pensé que lo iba a tragar. Qué rica. Ay, sí, ¿ves? Le va a quedar el aliento de lujo. Ah. A la hora de conversar. Ajá. Bye.